A continuación conoceremos las condiciones climatológicas de este día. Para este día miércoles 5 de julio de 2020 tendremos una salida de sol a las 5 con 29 AM. Por la mañana tendremos cielos parcialmente cubiertos de nubes, experimentando una temperatura baja de 25 grados centígrados. Por la tarde seguiremos experimentando lluvias constantes acompañada de actividad eléctrica, aumentando la temperatura a 34 grados centígrados. Al atardecer tendremos una puesta de sol a las 6 con 15 PM. Seguimos experimentando lluvias constantes acompañada de actividad eléctrica, bajando la temperatura a 27 grados centígrados. Por la noche tendremos lluvias constantes, bajando 3 grados más a 24 grados centígrados. Este fue el estado del tiempo para este día, nos vemos mañana con más Acerca del Clima.